Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta en serio, es aquí en Barcelona Vente aquí hacia Walsh, yo te dirijo, dirijo, dame, came, came, padre e hijo Y a chupar la jodido Walsh, cada vez que entro en la base, en el ritmo con flow ¡Dios! Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal Vamos a ver una recopilación de mi amigo Javix, vamos a ver skills simplemente perfectas Con los colorines y todo eso, que os encanta, flipaos, o sea, veis colores y es como un niño en la puerta del colegio con caramelos por ahí Se vuelven locos, uuuuuh, skills simplemente perfectas, dentro vídeo 3, 2, 1, mientras te consumo, tú eres un cateto, yo te meto duro Voy a ganar las medallas, que ni mal que fe el pudo Y a este sin nivel le voy a usar de fe el pudo ¿Por qué el mic y el usar están en naranja, bro? Cosas del freestyle, imagino, bro Javix, espabila, eh Voy a ganar las medallas, que ni mal que fe el pudo Y a este sin nivel le voy a usar de fe el pudo, tengo el escudo Ves, dudo de ti, juro que el free sobre mí la verdad sí que suena puro No con ese relleno que te metes de seguro Porque para pensar la frase vete a tomar por el culo ¿Quieren escuchar free del curo? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tubo? Tú eres el bufón de la corte, yo Gianluigi bufón Te paro el penalti cuando nadie más pudo Soy el más duro, soy el más rudo Dime cómo se llama force porque no pudo Y al final cuando te coja te dejo la paradoja Y te dejo la cara roja para que te llamen rudol Muy linda Aquí se lo ha olvidado la del rudo ¿Rudolf? ¿Rudo? Amarillo ¿Y el contra? Lo que pasa es que ya iba en el del Amazonas Ella hace un boomerang pero lo hará de manera totalmente inconsciente Yo es que para estas cosas soy un enfermo Yo para estas cosas, hermano Me veo terminaciones a veces hasta donde no las hay Pero Porque esto, yo no sé si es porque Al final, no rapeo de manera profesional Pero lo que Lo que yo suelo hacer cuando hago free Es encargarlo a la métrica O sea, yo no pienso en cómo voy a acabar la cuarta Simplemente hilo las terminaciones Y hago A, B, 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 A A, B, A, B, O, A, B, C Y luego sigo con A, B, B Y vuelvo a la C ¿Sabes? Entonces, aquí sí que tenía como la terminación de Amazonas Y luego, claro, prosigue con el no me molas Tan solo eres otro friki Recojo el molas El mono tití Solo mi freak contra ti De no me molas Sigue, brother Sigue, brother Entonces, por eso digo Bro, esto En verdad hay que valorárselo, bro Porque es Es más difícil aún Lo haga de manera inconsciente o consciente Porque a veces incluso las terminaciones De tenerlas En plan Como estipuladas O ya mencionadas En anteriores patrones De manera inconsciente Hasta poder regresar a ellas ¿Sabes? Yo flipo con la gente Tranquilo, compadre Ya está, jalonet Encima de que os estoy tratando de explicar algo Que es un error Por parte del reaccionador O sea, del recopilador, perdón De que no se lo No se lo colorea Me hace mucha gracia la gente Soberbia del chat Intentando quedar de guay Diciendo, tranquilo, compadre Esto, lo otro Mano, yo ni soy compadre Ni soy jalonet Primero porque jalonet y compadre Son los mejores haciendo multisilábicas Cada uno lo suyo Uno escribiendo Y otro haciendo freestyle Yo te digo lo que hay, bro Yo te digo lo que hay, bro ¿Os parece bien? Pues nada Un saludo, ¿sabes? Vamos, no pregunto por un titi Último Solo mi free contra ti Es un tic tac Clac, clac No estás aquí Lo paso, papá Para sacar tanto free Tendrías que entrenar Años más de 200.000 ¡Bien! Rompió más de 8.000 Como siempre Vente Yo creo Palos para el puente Regalo flow De repente Incipiente No soy delincuente Que otro te da cuenta Que yo estoy Formando esta peste El extraterrestre Extra demente Mi mente Entra en el frente Yo soy la extra tangente Mi mente Esto de perfecto No tiene nada, bro Soy extraterrestre Extra demente Extra tangente Extra saliente Extra potente Extra cali... Mano Mi mente Te detecta Mente entra en el frente Yo soy la extra tangente Mi mente Te detecta Es perfecta Mi mente No se conecta De repente Se demuestra Mi lente Estructuras que haces tú Yo las hago más fuerte Que te honra más Penetra excelente Penetra siempre Entre medio de los extras Soy un extraterrestre Observa Mi mente Se volvió loca La gente Traigan cura Mi locura De estructura Estoy de mente Estructuras perfectas Me parece Me parece Las primeras Estas están Como apoyadas Sobre muletillas Sobre todo Las primeras Extra No se que Es como si Si coges un prefijo Y empiezas a decir Soy repicado Y ahí coges el re Y empiezas a ponerle re Absolutamente a todo ¿Sabes? Te puedes sacar 20.000 palabras Que de otra manera no La última está mucho mejor La de locura Si que está Está linda Pero Cuando claro Hacer una estructura Con prefijos Extra No se que Re No se que Pues evidentemente Para mi Perfecto no es Y esto verdaderamente Bueno es que Claro Como skill Si Como skill Si Como estructura No Porque esto No deja de ser No deja de ser pareado Porque es todo el rato A A A A A Pero si Pero si que es una Skill Porque es una figura Retórica Que es el Univocalismo Bueno Univocalismo Por ejemplo La de Tachini Ya jode El univocalismo La de Biggie A pesar de que Como se pronuncia Si que parece una I Puede ser una Literación Del I I I I I I Está entre medio Medio Por cierto Que hablando de esto Hace nada Ricto ha subido Unas historias Muy interesantes Hablando de figuras Retóricas Que le preguntan Sobre varias Varias Barras Por ejemplo La de En carameleo Si era un calambur Y tal Y él le explica Que no Porque no es un calambur Perfecto Porque es Es carameleo Y el En ya sobra Que el calambur Tiene que ser perfecto También os comenta Acerca de otras Otras skills Otras figuras retóricas Bastante interesantes Que se aplican Y bueno Que mejor que Ricto Para explicaros Ese tipo de cosas Ricto dijo Que si había calambures Imperfectos Y tú decías que no Es que los calambures Imperfectos No son calambures Que eso es algo Que él dice ¿Entendéis? Cuando es un calambur Imperfecto Es Warplay Y él mismo lo dice En carameleo Carameleo No es un calambur Es un Warplay O sea Un calambur Es perfecto O no es Calambur Cuando es un calambur Imperfecto Ya pasa a ser Warplay Por eso dice lo de No es un calambur Perfecto Es un calambur Imperfecto Gente de Frankenstein El crack El gran sensei El rap que veis Fumar la par Pergeis Eres un tonto Aparte gay Por eso el Bennett lo reparte Y ya después te parten 6 Si que te parten Cállate Que me da vergüenza ajena Y por favor Cállate Cállate Córtate Se podría considerar Porque bueno Al final son Son esdrújulas Y riman Pero también La terminación Cállate Córtate Ahí ya se le escapa una Aquí ya es A B A B Cállate Que me da vergüenza ajena Y por favor Córtate Ya sea melena Ahí ya está haciendo Y es más Que cojones No, 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 no Es que esto es una multisilábica Cállate Que me da vergüenza ajena Esto tendría que estar coloreado Ya esa A Por la Verguen Pero Esto es Esto es una multisilábica Casi Casi Por la Por la U Pero si os fijáis Coinciden Coinciden Cállate Que me da vergüenza ajena Córtate Ya sea melena Porque le falta La sílaba Añadida Pero en verdad Para que os fijéis La La complejidad De 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 Nada que ver Bueno Pues nada Tú simplemente compara El Cállate Que me da vergüenza ajena A nivel musical No es multisilábica Porque le falta Una vocal más Pero Fíjate Que tiene esa sonoridad Similar Y él Y él es lo que busca Constantemente A pesar de que no No le salga Porque no es perfecta A nivel sonoro Tú lo escuchas Y dices Hostia No es lo mismo decir Cállate Porque me la banco Y das vergüenza ajena Que Por favor Vete a la instanco Y esa melena Que cállate Que me da vergüenza ajena Córtate Y esa melena Sonoridad Brother Sonoridad Si podemos decir Que está mal ejecutado Porque le falta Una sílaba más Pero tiene la sonoridad Prácticamente igual Le falta Una sílaba Simplemente Dentro de tu mente Tienes que ordenar Todas las palabras Que contengan Esas vocales Y ya está Y aquí A ver No Esto lo vamos a considerar Wordplay Lo vamos a considerar Wordplay Es normal Es normal que el pensaje Lo evita Y al que imita Yo solo lo omita Omita Esto es que se fortifica Me brinda el puro La esencia que me identifica Hay muchos giles Que me critican Si no dicen que soy malo Dicen que la tengo escrita Pero los comentarios De nadie me perjudican Porque yo soy calle Y la calle Nadie me la chica Luego para que digan Que valorar es fácil Y votar es fácil Fijaos Y esto solo Esto solo en el apartado De skills Tú ten en cuenta Al momento En una fracción de segundos Tan corta Todo esto Luego para que digáis No, no Votar Vota cualquiera Votar es fácil Esto solo Solo en skills Bro Solo en skills Ya no hablamos de contenido De puns La impuesta en escena No, no Solo en skills Es verdad Que las skills Digamos que es el apartado Más complicado de valorar Por tener todo en cuenta Por lo rico Que pueden ser En ese apartado Es una locura Bro Y fíjate que este tío Es Javix En su casa Con todo el tipo del mundo Se le escapan cosas Porque imagínate Un pavo Votando en vivo Y en directo Una fracción de segundos Intentando poner algo En cero coma Es muy difícil Ando con todas las clicas Ando con el Pepe Soy el papi Tengo la pipa Yo no soy el pavo Con la fascia vietnamita Pero vine de Vietnam Para explotar Como dinamita Mi tarima No la pisa cual Y aquí no lo estoy comentando Pero porque hay Una mala gama de skills Aliteración Workplace Mima terminación Estructura interna Pfff Pila de cosas Niñita Hay una clave Y que lo verifica Mis habilidades Acá son infinitas Mezclo el odio de Hades Con el amor de Afrodita No Es una locura Yo voy a ser mejor Y a vos te lleva a la arena No me llegues Univocalismo Y estructura interna Y se me ha pasado ahora del menor Paranomasia también O sea Fíjate todo lo que hay ahí O sea Es el 2 Dime tú que no le vas a poner Un 2 en skills al menor Después del minuto Bueno era un minuto de presentación Pero Y no sé si había algún calambur También por ahí Ahora que me estoy acordando Recuerda que aún así El martillo me sirve igual Que te sirve igual Tú que me vas a contar Lo devoro Me devoro En este puto lugar En cualquier modo Este bobo Yo le voy a ganar Soy cronos El tiempo pone todo en su lugar Ya se está tirando siempre Para Estaba muy por encima De lo que tú ves Volando por encima Me llaman Ark y me des Tú ya ni lo imaginas No llegas a fin de mes No confundáis paranomasia Con la literación Que es difícil Yo a veces también Me pasa que Las puedo confundir En ciertos momentos Por ejemplo La literación Es la reiteración constante De un sonido Yo que sé Tres tristes triggers Cobren en trigo En un tri El tri 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 Y la paranomasia es Por ejemplo Lo que está haciendo también El menor Emita O mita Cambiar una vocal Que solo hace mucho El classic Por ejemplo Pita Puta Poto Es que está muy pegado La literación De la paranomasia O mita Imita O mita Lento Eso ya de O mita Lento Es un wordplay Yo estaba encima De Cambio Porque vos No sos cebado Cebado Te le gano Hermano Porque todas Te las clavo Guacho Es una lora Trolalo Controla No vengo de polo Me cojo a tu polola Lo lamento Vos te vas temprano Así la cierro Hermano Yo soy más perro En el sí Vas a perder De repente Me siento dergi Dabo mil Dabo mil Porque yo soy Harry Potter Yo me cojo a Hermione Así la bajo Gil Igual seguro Que lo dejo Porque mira como Joder 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 De locos De locos De locos De locos No el ritmo Flipante ¿no? Escuchar el alcance De estos raperos Si creen 10 Y quedan en 0 De locos Trico Que te hablaríamos primero Univocalismo perfecto bro Pero perfecto Al punto es con él Le trituro Le desfiguro En tu cara Ves mi culo Lo mío es tianuro Tú lo hacías Algún día puro Se te olvidó Las pensadas Y empezaste ese conjuro Facturo Porque dudo De lo que facturas Me pongo en ello Tu cuello se te fractura Como el crack Duras No te va a dar más Para pagar las facturas Ponte un frac A estas alturas Me la sudas Porque dudas más Estás en frente de Buda Y te has traído tu pluma Pero eso no ayudará Porque contra mis sudadas Acabarás en las bermudas Freestyle del bueno Del que no te queda Vete pensando patrones Pa' tirarlos si era Sepárate un minuto En seis patrones De cualquiera Yo tiro un minuto entero Y de esos minutos No quedan ¡Bien! Un momento Ya decía yo Freestyle del bueno Del que no te queda Yo tiro un minuto entero También esta la podrías considerar Pero bueno Entiendo que Están como muy alejadas ¿No? Que es primera y cuarta barra Pero también se debería Considerar Entiendo que se le haya pasado Freestyle del bueno Ahí ya tienes que poner otra Que ya no sé si va por A, B, C, D O ya si va por la Z Pero aquí ya sería Del bueno Del que no te queda Vete pensando patrones Pa' tirarlos fiera Sigue con la terminación Separa tu minuto En seis patrones De cualquiera Yo tiro un minuto entero Volviendo Y de esos minutos No queda No importa si estoy En el descenso Porque Dante No le tiene miedo Al infierno Por eso yo soy Insólito Con mi voz Complicó Fórnico Yo os digo La verdad Yo vengo crónico Estoy abajo en la tabla Doy vuelta a la tabla Como Tony Oh, shit Los dejo complicados Comicados La verdad Tengo a todos los Coquipanos Motivados Porque yo rimando Siempre he sido El fucking amo Madre mía, Rictor Muchísimas sílabas, brother Muchísimas sílabas, bro Muchísimas sílabas, tío O sea, fijaos que normalmente BNJ se hacen con tres, tal Pero Rictor me recuerda mucho A con un pare Que pillaban a lo mejor Cinco, seis, siete, bro Es una locura, ¿sabes? Sí que es verdad Que le cambian muchas veces La sílaba tónica A Rictor para alargarlas Pero es que ya estás hablando De un nivel Demasiado arduo, tío Demasiado arduo O sea, ya es Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete ¿O qué? Siete Podemos considerar aquí A pesar de que le cambia La tilde Es que, mano Locos Quema como paprika En medio de la instrumental Yo no hablo de tu chica Porque la pasarías mal Igual que de tu fama Que te está haciendo muy mal Cuando rimo todo el tiempo Mal con mal ritmo, bro Se agacha Para agarrarme la parada Ey, cacha No vine con corbata Vine a representar a Argentina Pero desde Mar del Plata Soy creciente Soy consciente Que engordo Y pierdo el pelo Soy el mismo de siempre Tengo oído para rapper No pa' hater Me siento ya con il Rapper, hater Soy el cirujano Te corto la cabeza Después te penetro el ano Te hago un nieto En mi seto, hermano Con pipaste para el traste Soy el juda en castellano Siempre gano Yo lo veo y tienes mucho miedo De tomar esta desnudada Lo mejor es metalingüística Y ya no volví a hacer nada así A ver, también es una locura Pero estaría guay verle a este pico No, es traguqueo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quieres comenzar? Pero yo lo tengo al lado ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres tirarme? Pero parece que hoy día Yo empiezo pesado Este rapero habla del polo norte Para el norte los polos La doctora Polo Te deja el polo Aquí se le pasa la de Pero parece Que a día de hoy empiezo Pero empiezo O sea, aquí este pero Este pero También lo podrías considerar Pero bueno, aquí repite Aunque sea muletilla Pero pero empiezo Y luego rapero Este rapero También Este rapero habla del polo norte Para el norte los polos La doctora Polo Te deja el polo con el doctora Y te deja este caso cerrado Brutal, ¿eh? Brutal, bro Esto causó, hermano Un revuelo De locos, ¿eh? Esto causó un revuelo De putísimos locos Y eso que llevas Y eso que llevas como 50 años completos Lo que pasa es que siempre viene alguien Que en revuelta actúa como amuleto Y te gana porque eres un paleto Almorranas las tienes al completo Algorrana parece ese geto Mal contabas y piensas que me ganas al respecto Acerca de lo que digo Tiro El puto Digo tiro Un verso ya te destripa El tirpa y el blon Un clon que lo flipas Y el que se lo flipa Pero siempre es segundón Un clon, segundón Rapeas bien según el don Ey yo, bienvenido al complot Pasaste el control De la frontera Te desesperas Yo soy la fractera Te cambio el juego de rock Fractera, bro ¿Qué coño es fractera, tío? Fractera Ah Una discográfica No, no, no Un grupo Fractera, ven Puta idea Tirpa, escritas Móvil, compi Peor dolor Hostia, el drows Ahoga Llegó tu hora En tu propia zona También lo podrías considerar Lo del propio Creías que me ganarías Tu vida, pero aún estamos en tu pesadilla Así que mejor reacciona Aristos de Drose Y una mezcla de Da Vinci Resolviendo el acertijo Hijo, no me es tan difícil Tengo el juego de Iki Y Tito del medio al Gil Necesidad de Finchir Estoy jugando igual Trimiti Y si te quedas en crisis Yo voy trippi Todo el novici Misiquis Sin fin y límite Infiniti En Mississipi Fuego un blu Con fruta Kipi Base político Kipi Turragando torrencial Hasta el ojo De Jack Kipi Me cojan en mi equipo Estoy jugando de bici Un visitante Un visionario Tu visibilidad En crisis Espera que este ya Se sostiene Y solo en la segunda fecha Fírmense pa' las que vienen Brutal hermano Que sacada hermano Sacada bro Vos mueves montañas No tu lugar en la tierra No podes cambiar el espacio Tiempo vacío Mientras voy despacio Y lento Mientras que yo ansío Como entro Como yo tengo mucho cansancio Mientras que yo tengo un palacio En tuyo en cimiento Cuando replic era replic brother Se le entendía Y no decía muchas paranoia Y no decía muchas paranoias Raras Este es el replic bueno bro No podes subir a sacar Chicajeta Que hablaba de la pepa Parece que se metió Tres anfetas Y la tuya Torá Saca pato Tu energía Con un cargador Nivel arcángel Gabriel también Brutal Suena fresh No olvides quién Es que es brutal bro Yo creo que ya Las cosas que hay Eh Cómo explicaros Las primeras palabras Para hilar cuarta y primera A veces yo creo que hasta Ya lo hacen hasta de manera Totalmente inconsciente De Es que hermano Rima ¿Sabes? Que esto le pasa también A Sweet Pain Ya no es que le salga De casualidad Es que lo hacen De manera totalmente Inconsciente O sea Avanzan Con palabras Ya que Que hilan ¿Sabes? O sea que a Sweet Pain Le pasa pero pila Pero pila Aparte de la métrica interna A veces coge palabras Para seguir Que pa Que la tiene ahí ¿Sabes? Suena fresh No olvides quién Ya está Está rimando otra vez ¿Sabes? No olvides quién es Asco Ni de lo que hizo Con la N Te pongo este ejemplo Te pongo este ejemplo tonto Como te puedo poner Pila ¿Sabes? De que hay cosas Que cogen Y siguen rimando De manera inconsciente Ya Que esto les pasa también Cuando se ponen a hablar Hay veces que riman Y empiezan a hablar Rimando De manera inconsciente De tanto de lo que riman Al día Y es normal ¿Sabes? Es que a de Thanos Es materializo ¡Díselo! Si son mis putos rivales de medio ¿Sabes? Te lo digo fijo ¡Ah! Hace tiempo que yo tengo los medios Ven es si quieres corrijo ¡Ah! Vente aquí Hacia Walls yo te dirijo ¡Ah! Dame tu energía ¡Cábe, cábe padre! ¡Ah! Último ¡Ah! En el ritmo con flor Tú no dejas huella Aunque te hispes sol No presumas de estrellas Si enfrente tienes al sol ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía! ¿No le dais sexo? Amor no le dais Se va de ti ¡Pacá! ¡Ya tú no ves Que te clavo hoy Porque quieres ser Pero en verdad Yo no lo soy Obvio que le doy sexo Porque con el Kama Sutra Caliento Le doy en la Kama Sutra Tratamiento Sexo de Playboy ¡Ah! ¡Duro! ¡El paraíso me despizo Sin proviso No me falta ¡Hostia, Gacir! Como yo te piso Te aviso En esta ronda El paraíso Le gusta a esta tonta Es Adán y Eva Porque vive a la sombra De Paulo Londra ¡No me importa, Jotter! Mira, Toto El nivel Que te pone Gabriel Estoy con Adán y Eva Para dar R.A.P Y yo le digo Adán y Eva ¡Tallado muy bien! Ese calambur No lo hace el primo ¡Ese calambur No lo hace el primo! ¡Ja, ja, ja! Comiendo que a la base le pegue Con clase Y que hace el eres Eh Que hace el eres No sé qué haces Nene Ya te lo hace el vene Te complace quieres Pero no la tienes Por eso conmigo Niño tú no puedes Te noqueo Golpe a lo my weather Todo lo que creo Te lo creo un jueves Te pensas que eres bueno Y que te sucede Y lo que te sucede Es que pierdes con nene Madre mía brother La verdad me convierto en hardcore Dice que no va a ir a la Red Bull Pero va igual Es como ver a Bill Gates En un iPhone ¿Cómo? ¿Ves como te lo traigo? ¿Tú te crees que eres una estrella de Hollywood? No puedes con mi virtud Porque me siento anonimus Y acabo de hackear a Optimus No sé si lo entiendes Porque mi RAP Siempre suena lindo De locos De locos De locos De locos De locos Putísimos locos Toma tu cuatro Javix Videazo Entiendo que se le hayan colado Algunas cosillas Porque al final Es de enfermos O sea Es trabajo de chinos El de estar ahí constantemente Mirando qué rima Con qué rima y tal Y nada Es una fucking locura Videazo la verdad Así que Tu cuatro crack ¡Ven a te bro!